Se te pudran los hijos antes de que nazcan. Y se ahogue la garganta el pulso. Y te mueras despacio. ¡Pero sufriendo! ¡Pero sufriendo! ¿Lo lleva a preso? Deme otra manzana. ¿Puedo darle algo? Tome esta caridad y que Dios lo acompañe. ¡Tómela! No. No. ¿Qué Dios lo paga, señora? ¡Pero sufriendo! No. ¡Pero sufriendo! ¡Pero sufriendo! Gracias por ver el video.